¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches, aquí estamos con el León que empieza a exhibir el fútbol de eficiencia, de calidad, de gran colectividad que le llevó a dominar el torneo anterior. Le gana a Gallos 4 por 0, alguna insinuación de Castillo, pero la verdad es que fue muy superior el León y de no ser por Gil Alcala tendríamos un marcador más amplio. A pesar de que Gallos tiene por ahí la oportunidad de empatar el partido cuando estaba perdiendo 1 a 0 con un par de aproximaciones, este equipo de León, señor Carrillo, tiene muy buenos fundamentos, es el mejor equipo del 1 de enero al 25 de agosto del fútbol mexicano, si va sumando los puntos incluida la liguilla pasada. Aquí el VAR se convirtió desde la noche del viernes en protagonista, primero era penal y roja, después quita la tarjeta, Romo desaprovecha la oportunidad de dar un golpe anímico y en la parte táctica de darle mucha ventaja a Bucetich, porque con la ventaja otra cosa hubiéramos tenido. El gol es el táctico, Javier, buenas noches amigos, sin embargo León mostrando ese gran fútbol y JJ Macías, se habla de que se ve Europa, se hablan maravillas de este muchacho, pero da alegría ver a un mexicano en lo alto de la tabla. León funciona y funciona muy bien, Nacho Ambriz sabe su negocio, sus jugadores están enganchados y qué bien juega, pero Querétaro me parece merecía más en el partido, a pesar de que en el segundo tiempo León empezó a rugir y a hacer un partido muy a favor. Es que se tuvo que abrir, se tuvo que abrir Bucetich con el 1 por 0 en la segunda parte, dijo vamos a romper el partido, el medio campo dejó de ser ocupado y los dos equipos tuvieron ocasiones, pero obviamente León fue inclinando la balanza, porque León tiene un trabajo colectivo de mucho tiempo, Bucetich acaba de llegar y lo de Nacho Ambriz ya está rodado. Gran servicio el Chapito Montes y qué me dicen lo que hace Ángel Mena, que pone una pelota espectacular para Macías en el primer gol y después aquí levanta la pelota sobre la salida de Gil Alcala. ¿Cómo estás Pepe? ¿Qué tal Javier, Caro, Pablo, a toda la gente que nos acompaña? Partidazo de Ángel Mena, de JJ Macías, también del Chapito Montes y Joel Campbell que ingresa en la segunda parte, participa en las últimas dos anotaciones, este es un pase magistral y por supuesto Fernando Navarro que sigue siendo uno de los futbolistas más versátiles en la Liga MX y además que siempre aporta a nivel ofensivo. El León es un equipo muy trabajado porque puede ser dominante en sus dos versiones, cuando le toca llevar la iniciativa en campo rival y luego cuando puede contragolpear a campo abierto. Golazo este también, el querétaro Caro Weigen había recibido solamente dos goles hasta ahora y bueno pues insistimos por esta circunstancia de abrirse un poco de exponerse, recibió cuatro. Aquí están los mejores equipos del campeonato, este y la suma de lo que pasó en el anterior y vean lo que ocurre, el León 61 puntos del 1 de enero al 25 de agosto, el segundo mejor equipo del año 2019, atención es Tigres con 57 unidades y el tercero, el América con 49. ¿Ustedes la quieren ver? ¿Cómo no? Aquí está Caro Weigen, ¿qué nos dices de León Querétaro, Caro? Ojo, los tres últimos partidos que ha tenido León contra Querétaro y viceversa han sido 4 por 0, 4 por 0 en los tres juegos, me parece que no merecía ese marcador tan abultado, pero le leyó muy bien a Ambriz a Bucetich cuando sabía que el hombre importante era Castillo, el desequilibrante, ahí le puso a Navarro, lo fijó un poquito más y no pudo, no encontró la fórmula de Bucetich. Yo difiero un poco de ustedes dos, creo que el partido justo hubiera sido un 6 a 2 porque Gil Alcalá tiene tres intervenciones al límite, efectivamente pone dos pelotas a los postes el equipo de Gallos más el penal fallado por Romo, pero sí creo que la diferencia al final sobre 4 o 3 goles es lo justo para los méritos de ambos. El tema también era, marcaba un gol el León y era muy difícil que Querétaro reaccionara porque le cuesta mucho ese escenario, Querétaro se siente más cómodo cuando puede atacar de manera vertical y es el equipo que puede contragolpear. Pero asumió riesgos Bucetich y los tenía que asumir por el marcador en contra y parece que eso todavía lo tiene muy bien trabajado porque tomaron muy mal parado a Querétaro atrás cuando con gran velocidad desplegaba el equipo de León, pero me parece que Bucetich está siendo un hombre que nos demuestra una faceta que no le conocíamos, el hombre quiere hacer cada vez más cosas distintas y no está siguiendo exageradamente un orden, el hombre está moviendo sus piezas y me parece que le va a dar resultado tarde que temprano. Bueno, resintiendo mucho la ausencia me parece de Aqueloba, Gil Alcalá en un gran momento, yo creo para terminar irnos al partido de las Chivas que León va a terminar entre los primeros 3 de la tabla general y Gallos va a clasificar entre el 5º y el 7º lugar pero van a tener liguilla en Querétaro. Adrenalina, Domingos 10 PM, participa en Imagen Televisión.